Dime que me hiciste, que borracho me dan ganas de escribirte Quiero verte pero no se si decirte, pues no quiero arrepentirme, no quiero arrepentirme Porque siento que no estoy lista y no podré darte mi cien por ciento Que tu estas mas pa' mi de lo que yo pa' tu Viento así, digo que no quiero algo serio, solo y no estoy ahí Yo sé que te advirtieron que va a romperte el cora y no puedo negarte que va a ser así Para nadie es un misterio que va a romperte el cora y no quiero, pero me aburro fácil Yo sé que te advirtieron que va a romperte el cora y no puedo negarte que va a ser así Para nadie es un misterio que va a romperte el cora y no quiero, pero me aburro fácil Estoy pa' nadie más que pa' mí, te voy a estar pa' el océano, my baby Estoy ocupada pa' pensar en ti, estoy ocupada pa' pensar en ti Estoy ocupada pa' pensar en ti, estoy ocupada pa' pensar en ti ¿Qué me hiciste? Qué borracha me dan ganas de escribirte Quiero verte pero no sé si decirte Pues no quiero arrepentirme, no quiero arrepentirme Porque siento que no estoy lista y no podré darte a mi 100% Que tú estás más pa' mí de lo que yo pa' ti Primociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociociocio Gracias por ver el video.